La cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar. No es una decisión del gobierno de España, es una cuestión del reglamento que a todo el mundo nos obliga. Hay grupos que ya han pedido la reducción del IVA, por cierto, de las mascarillas, del 21% al 4%, y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra de una iniciativa de Ciudadanos antes de verano. Porque nosotros queríamos bajarlo mucho más. Mienten, siempre.